En Araijanal con David de 10 años, un activista que lucha en defensa de este paraje natural Araijanal, el de aquí de la zona, y ha visto cómo han cortado los árboles. ¿Qué le diría a la gente, David? Pues que aquí estamos muchos niños jugando y hemos visto con los ojos cómo destrozaban todos los árboles y pues, no sé, nos están cortando los árboles y ya no tenemos nada. Nos están dejando todo calado. ¿Cómo acabará nuestro futuro? ¿Qué se siente, David, cuando ves toda esta situación? Mucha tristeza. En ese espacio jugáis siempre, ¿no? Con tu pandilla, amigos, ¿no? Sí, pero se lo cargan todo y antes estábamos ahí y se lo han cargado y no han tenido que poner aquí. Y ahora, ¿me jugamos aquí? A ver, ¿me van a quitar otra vez? Chau, mi amigo.